Perdida en mi habitación Sin saber qué hacer Se me pasa el tiempo Perdida en mi habitación Entre un montón De discos revueltos Enciendo el televisor Me pongo a fumar Bebo una cerveza Para merendar Y me voy a emborrachar De tanto beber No paro de hablar Con esa pared Perdida en mi habitación Busco en el cajón Alguna pastilla Que me pueda relajar Me pueda quitar Un poco de angustia No sé qué libro mirar Qué revista ver La tele se acaba ¿Qué se puede hacer? Mi mente empieza a vibrar De tanto pensar Ya no hay nada claro En mi soledad Perdida en mi habitación Perdida en mi habitación Con todo al revés Se pasan las horas Sin saber qué hacer Enciendo el televisor Me pongo a fumar Me pongo a fumar Bebo una cerveza Para merendar Y me voy a emborrachar Y me voy a emborrachar Perdida en mi habitación 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 Perdida en mi habitación